La TKA 38700 es una grúa hidráulica articulada de 38 toneladas metro. Su capacidad de carga nominal es de 18.350 kilogramos a 2 metros de radio, mientras que su capacidad de carga efectiva es de 7.000 kilogramos a 4.8 metros de radio. Cuenta con 6 extensiones hidráulicas que permiten un alcance horizontal de 16.2 metros, elevando una carga máxima de 1.640 kilogramos. Su alcance hidráulico vertical es de 20.1 metros, elevando cargas de 2.840 kilogramos. Con el uso de dos extensiones mecánicas, puede tener un alcance horizontal de 20.9 metros, elevando una carga máxima de 1.000 kilogramos. Y un alcance vertical de 24.5 metros, elevando una carga máxima de 1.000 kilogramos. La apertura máxima de sus estabilizadores delanteros es de 6 metros, con gatos de apoyo abatibles hidráulicamente en 180 grados. La apertura máxima de sus estabilizadores traseros es de 5 metros, con gatos de apoyo abatibles manualmente. Todos los estabilizadores y gatos son de accionamiento hidráulico, y pueden controlarse desde una sola palanca ubicada en el comando hidráulico. El peso seco de esta máquina es de aproximadamente 4.320 kilogramos, lo que permite montarla en camiones de 25 toneladas brutas. Cuenta con una presión de trabajo de 280 bares, y el ángulo de giro de su base es de 400 grados. Los engranajes del sistema de giro de la columna poseen una mayor cantidad de dientes con respecto a otros fabricantes. Estas características permiten que el peso de la grúa ofrezca menos resistencia y genere menos ruido al momento de rotar la columna. Las camisas del cilindro de giro tienen en su interior un recubrimiento de cromo, gracias al cual evita oxidación y fugas. El cilindro de giro no requiere de forma periódica giros de 360 grados para su lubricación interna. La grúa cuenta con características físicas que posibilitan y mejoran su desempeño, como las bielas. Estas se hallan en el primer y segundo brazo y logran curvas de carga que posibilitan trabajos en altura donde haya que mantener la distancia entre la carga y la grúa. Una bomba alimenta el sistema hidráulico y el aceite se almacena en un tanque de 140 litros. Un enfriador eléctrico regula la temperatura del aceite de manera automática, manteniendo sus propiedades a lo largo de su vida útil. Además de los mandos manuales auxiliares, la grúa posee un control remoto con cinco palancas para las labores de giro, elevación, inclinación, extensión, accionamiento del winche hidráulico y otro accesorio. Ofrece además la función de hombre muerto, parada de emergencia, regulación de velocidad, entre liebre y tortuga, y encendido o apagado del motor. Una herramienta importante es el cable de comunicación del comando remoto, que permite seguir utilizando la grúa en lugares donde esté regulado o prohibido el uso de señales de radio, como en aeropuertos, hospitales, bases militares, centrales nucleares, o simplemente cuando no haya posibilidad de recargar las baterías del control remoto. De igual forma, el sistema electrónico que gobierna las funciones de la máquina permite la lectura de códigos de falla y descarga de información histórica de su uso. El semáforo de trabajo funciona como un indicador visual de la carga actual de la grúa. Esta información también se encuentra en el display del control remoto y junto al comando hidráulico. Al sobrepasar el 100% de su capacidad, el limitador de carga detiene de manera automática todas las funciones de la grúa, excepto la de repliegue. Otra importante herramienta es el inclinómetro, que indica la inclinación longitudinal y transversal del camión. Sirve para determinar el grado de estabilidad que ofrece el equipo en relación al horizonte. Una bocina sirve como alarma, enviando señales auditivas cuando la grúa está realizando alguna actividad específica, como por ejemplo, el giro de la columna. La parada de emergencia inhabilita las principales funciones de la grúa para cuando haya que detenerla de forma intempestiva. Esta se halla en el comando remoto y al costado del comando hidráulico. El tipo de pintura que se utiliza en las grúas TKA es el mismo que se utiliza en la industria de los automóviles. Posee alta resistencia a ambientes agresivos o condiciones extremas de trabajo, proporcionando además un fino acabado. Un accesorio importante de la grúa es el winche hidráulico, con cable de 50 metros de longitud, herramienta útil en todas las industrias, ya que le permite a la grúa realizar diversos trabajos, como por ejemplo, maniobras detrás de paredes y edificios, sobre taludes y barrancos, exploración y cambios de brocas de perforación en minería y petróleo, mantenimiento de los pozos de agua que se hallan en la capa freática, instalación de tijerales en construcción y otras múltiples aplicaciones. La grúa posee una garantía para la parte estructural y otra para el sistema hidráulico. La entrega de la grúa incluye un manual de operación y uno de componentes. ¡Gracias! Gracias.